Este domingo 7, de 11 a 18 horas, el Festival de Lumita, el segundo Festival de Lumita. Bueno, ¿hay concurso en esta oportunidad? ¿Cómo se organizaron? No, 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 no hacemos concurso ahora, sino que convocamos por la Semana Santa, porque hacemos también con la tonada de Semana Santa, así que no hay concurso. Bueno, la invitación es porque ustedes en estos momentos están también, vemos que teniendo humitas al horno, ¿puede ser? Sí, sí, acá mi compañera y colega, ella se destaca en las humitas al horno, que son exquisitas, y después tiene las que están hechas en la olla, hervidas en agua. Bueno, ¿y qué más van a tener como para que venga la gente y puedan hacer la invitación correspondiente? Bueno, en esta ocasión, además de las humitas, porque obvio es la reina en este momento del Festival, las humitas hechas en agua hervida, al horno, pastel, pastel de choclo, budín de choclo, y muchas cosas dulces. Además, también va a haber otras comidas, pero esas vienen después, digamos. Todos los festivales que hacemos en la delegación son solidarios, la entrada es un alimento no perecedero, y después, bueno, son repartidos entre la gente que lo necesita, es un trabajo que hacemos en conjunto con varias instituciones, así que sí, siempre, siempre tienen esa característica.